Vamos llegando a fin de semana y magnífica la palabra que el Señor nos regala. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Mientras Jesús les anunciaba la palabra, cuatro hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior. ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando. Y les digo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decir a este paralítico, se te perdonen tus pecados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Famoso paraje, el paraje de la casa con las tejas arriba. Paraje que dice que había tanta gente que aquellos hombres tuvieron una astucia y al ver que no podían traer a aquel hombre paralítico ante Jesús, lo bajan por el techo de casa para que quede al frente. Es una primera invitación para que tú y yo seamos un poco de mayor ánimo en acercar a las personas a Jesús. No solamente en acercarnos nosotros, sino también en poder acercar a otros. Mira, te invito a la Eucaristía, mira, te invito a la oración, o mira, te invito a nuestra reunión, mira, te invito a la parroquia, mira, hay tantas cosas maravillosas que hacer. Es un reto para nosotros, ¿no crees? ¿Cuántos podemos acercar a Dios con un poquitico de ánimo, de creatividad, de simpatía, de cercanía, de ayuda? Y en segundo lugar, Jesús muestra algo maravilloso. Se ha dicho, aquí que me perdonen un poco los médicos, que gran parte de las enfermedades son más mentales que físicas. Y es lo que Jesús parece corroborar cuando le dice a aquel hombre, lo primero que le dice al paralítico no es, levántate, toma tu camilla, anda, sino tus pecados queden perdonados. Es decir, le da primero que todo esa paz interior, esa limpieza profunda. Y él ya cuando se levante, ya tendrá un ánimo de vivir. Porque tú puedes estar muy sano, pero si no tienes tu corazón en paz, tu vida como que no se haya, ¿verdad? Tu vida como que no se está contenta. Por eso entonces, hoy el Señor nos enseña a ser un poco más animosos para caminar con otros en la fe. Y en segundo lugar, para que pensemos que la curación, la sanación más grande de la vida es la del corazón. Es cuando yo recibo de Dios, a través de su iglesia y a través de tantos hermanos, aquella palabra, yo te perdono, vivamos en paz. Que el Señor nos bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.